En la tranquilidad del campo encontramos la cocina de Mamaruca. Un hermoso destino ubicado en el municipio de San Esteban, Catarina, a 5 minutos del desvío de San Vicente. En este lugar nos ofrecen la combinación de gastronomía con naturaleza, así que acompáñenos a conocerlo. Son 5 manzanas de terreno destinadas al público para que se puedan realizar diversas actividades. El lugar se presta para caminatas cortas. Posee un campo libre para respirar aire puro. Divertirse en estos columbios y, ¿por qué no?, tomarse la fotografía del recuerdo. Estamos en el restaurante de la cocina de Mamaruca. Estamos ubicados a 700 metros de la entrada de San Esteban, Catarina, departamento de San Vicente. El origen del nombre de la cocina de Mamaruca viene en honor a María Cecilia Castro Alfaro, abuela del propietario. Este, muy conocida por amigo, ¿verdad?, por Maruca y, pues, por familiares, cariñosamente la llamaban Mamaruca. En honor a ella, pues, se le puso el nombre de la cocina de Mamaruca. Aquí podemos encontrar un mini zoológico, donde muchos animalitos silvestres y de granja viven en excelentes condiciones. Las familias pueden acercarse y conocer sobre ellos. También interactuar, ya que todos los animales están acostumbrados a las visitas, que muchos turistas realizan diariamente. El pequeño Jeremías es el nuevo integrante. Solo tiene 10 días de haber nacido. Tenemos extensas áreas verdes para que ustedes puedan caminar. Tenemos hamacas, igual para su descanso. Donde puedan pasar, pues, un día en familia, con tranquilidad, respirar aire puro. Y, pues, entretenimiento para los pecas también. Tenemos en el mini zoológico hay caballos, tenemos mini ponis. Contamos también con conejos, lo que es, unos burros, pavos reales, que es la imagen también del restaurante. Y, pues, diversidad de animalitos. Para llevarse un buen recuerdo de Mamaruca, puede visitar la tiendita de souvenirs, donde podrá encontrar variedad de productos elaborados por diferentes andesanos, además de la dulce miel que se produce en la zona. Ahora, conozcamos parte del restaurante. Este es muy amplio y posee una decoración lústica, rodeado de naturaleza y tres opciones que usted puede disfrutar de la gastronomía. La gastronomía acá es muy diversa y sumamente exquisita. Solo vea qué delicia de mariscada especial, además de estos cortes de carne, con ese toque a la parrilla. Sabores exquisitos que le están esperando. En cuanto a las bebidas, le comento que en el bar nos preparan refrescantes opciones, desde heladas, refrescos naturales y, por qué no, una deliciosa cowboy michelada. Hacemos la atenta invitación a los turistas nacionales y nuestros hermanos lejanos, radicados en Estados Unidos o otros países que puedan visitarnos. Es un lugar muy bonito, amplio, donde pueden venir y disfrutar. La cocina de Mamaruca es un excelente destino para visitar en familia. Además, si está buscando un sitio alejado de la ciudad para realizar sus eventos sociales, esta será una gran opción. Para este es El Salvador, Brenda Granados.